Nos encontramos con la triste realidad de que están cobrando el 30% esta medida que está dentro del paquete impositivo recientemente lanzado por el Gobierno Nacional, cuando no corresponde que así sea. Hemos hablado por teléfono, hemos averiguado, hemos pedido información por correo electrónico y efectivamente la TAM, que es una de las empresas, la empresa que viaja a Malvinas, está cobrando la percepción del 30%. Desde luego, nuestra oposición a eso porque no corresponde. Ir a Malvinas es como ir a cualquier otra localidad argentina. Debe ser considerado un vuelo de cabotaje. ¿Esto es algo que se puede resolver a nivel Poder Ejecutivo o son las empresas? Nosotros estamos trabajando, por supuesto, en sintonía con el Gobierno Nacional, que seguramente se ha visto sorprendido con esto. Nuestro rol es alertar sobre esta situación. Lo mismo hicimos hace unos cuantos años cuando Telecom, o las empresas telefónicas, cobraban como llamada internacional una llamada a las Islas Malvinas. Y eso se revirtió y se cobra como llamada interurbana simplemente. Y en esta situación, nosotros creemos que el Gobierno va a tener que actuar inmediatamente porque si no, siente un precedente de reconocimiento de que es un país las Malvinas. Y las Malvinas no es un país, es parte de la República Argentina. ¿A después viajan muchos argentinos a Malvinas? ¿Ustedes tienen un dato sobre eso? Es muy bien. No tengo una cifra exacta para decirte. Sí, sí viaja mucha gente. Viajan muchos excombatientes. Muchos otros excombatientes no quieren saber nada porque, lamentablemente, para entrar a nuestro territorio allí hay que presentar pasaporte. Y hay muchos compañeros que nunca van a hacer eso. Otros, muchos sí, lo hacen en este momento. Hay compañeros nuestros que están allí en las islas. Hay mucho turismo. El vuelo es un vuelo semanal. Hay una nueva frecuencia que se instaló hace poco, que es desde Córdoba. Que, bueno, son partes de acuerdos comerciales y diplomáticos que tenemos que ver con atención. No podemos oponernos por no oponernos, pero sí prestar atención a muchas cosas que se desplegan a través de estos convenios y de estos arreglos.